151 casos más que ayer, dan un total de 2.314 durante toda la contingencia. De estos, el 73% en el área conurbada, señor. En relación a hospitalizados, en todo el estado, hospitales públicos y privados, 501 casos hospitalizados, 10 más que ayer, y de esos 501 casos hospitalizados, 105 poblanos en estado crítico en camas de terapia intensiva. En relación a las defunciones, que por desgracia se siguen sumando, dan ya un total de 419, sumándose las 12 que se registraron ayer. ¿Tenemos posibilidad de enfrentar esta crisis, sí o no? Por supuesto que sí, señor. Perfecto. ¿Los CESAS de San Andrés y de Aparicio ya están funcionando? A partir del jueves están listos, señor. ¿Atlisco cuándo está funcionando? Atlisco, la semana que entra, señor. Este Atlisco se está preparando el CESA, un CESA que está junto del hospital. Pero Atlisco, el hospital también lo quiero, por favor. Sí, señor. Por favor. Sí, señor. Porque tenemos que la zona metropolitana tenerla en condiciones. Lo que resta de esta semana y las siguientes dos semanas son complicadas. Son complicadas, es la prueba de fuego. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar en condiciones de responder en nuestra capacidad hospitalaria.